Un merenguete de Sergio para... Sí, yo soy al aire, un coordinador. No, tú sabes que a veces... Sí, sabemos. Bueno, a las 9 y 36 de la mañana, nosotros estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y tenemos con nosotros nuestro segundo entrevistado del día de hoy. Con nosotros está Yanuel Cordero, que es el encargado de Juventud Súperate y viene a hablar con nosotros sobre los diversos programas que están ellos llevando a cabo para la juventud dominicana. Buen día, Yanuel. Muchísimas gracias, Yuri, Millicent, Fran, por el espacio, por la invitación. Felicitarte también, Millicent, por tu cumpleaños. Gracias, gracias. Que siga siendo esa joven líder, que motiva a otros a seguir tus ejemplos. Y tú, Yanuel, es, Yuri, un embajador de la juventud dominicana. De verdad que cuando una reclama espacios de participación para la juventud dominicana, es por jóvenes que tienen las condiciones de Yanuel. Así que qué bueno que estás ejerciendo un trabajo interesante en ese sentido. Bienvenido a tu casa, Sol de los Ángeles. No, gracias, gracias. Abierto a conversar y aclarar cualquier pregunta que tengan. Bueno, Yanuel, los programas, sobre todo de emprendimiento, estrategias también de empoderamiento para adolescentes y jóvenes dominicanos que está llevando a cabo Juventud Súperate, ¿de qué se trata? Sí, es bueno mencionar que Juventud Súperate pertenece a Súperate, el programa de protección social del gobierno dominicano, la principal estrategia de erradicación de la pobreza, que lidera nuestra directora general, Gloria Reyes. Y dentro de Súperate tiene un capítulo que es para los jóvenes, donde nosotros nos aseguramos de trabajar con esa población que tiene Súperate, un millón seiscientos cincuenta mil familias aproximadamente, y dentro de esa población hay una cantidad de jóvenes importante con la que trabajamos. Una población de catorce a treinta y cinco años, nosotros nos aseguramos de hacer llegar todas las iniciativas que tiene Súperate en materia de juventud, y vinculado a las otras áreas de la institución que también trabajan con jóvenes. ¿Y más o menos de qué cantidad de jóvenes estamos hablando? Mencionabas un millón seiscientos cincuenta mil familias. Sí, el CIUVEN es el que hace el censo, como ustedes saben, de esas familias y categoriza los hogares. Y en el 2018 el CIUVEN decía que de quince a treinta y cinco años dentro del programa Súperate y que pueden ser también participantes de Súperate alrededor de un millón trescientos mil jóvenes en esas edades. Claro, hay que actualizarlo, porque fue en el 2018, ya que algunos han salido, otros quizás han entrado por el cambio claro de las familias. Pero hablamos de que esos eran jefes de hogar o eran miembros de los hogares. Hay miembros y hay jefes de hogar, según la edad, porque treinta y cinco años, treinta y cuatro, depende. Muy bien. Sí, sí. No, como les decía, entonces Súperate tiene una gran cartera de servicios, de proyectos, como por ejemplo Manos Dominicanas, que trabaja con artesanos, agricultura familiar, que trabaja también el tema agrícola en los territorios, empleabilidad, también la dirección de género y cuidados, que también trabaja esos temas de habilidades blandas y transversales a temas de género, de inclusión, de prevención de violencia, y también el área de niñez y adolescencia, que trabaja los clubes de chicas, que también es una estrategia que está impulsando Gloria Reyes a nivel de los territorios, en conjunto con COICA, UNICEF y otros aliados. Entonces, desde Juventud Súperate, nos acercamos a que podamos trabajar las habilidades blandas de estos jóvenes. Por ejemplo, Súperate tiene una dirección de capacitación y desarrollo, que ofreces cursos con el Infotec. Pero quizás en esos cursos técnicos no le trabajan esas habilidades del futuro, la inteligencia emocional, la resolución de conflictos, que son tan importantes hoy día. la adaptación a los cambios. Todos esos temas nosotros los aseguramos a través de las diferentes iniciativas, por ejemplo, Masterclass, Juventud Súperate, que es una de ellas. nos acercamos a esos centros que tiene Súperate, a esa población, a fin de poder asegurar que puedan también fortalecer esa capacitación técnica con esas habilidades blandas que nosotros podemos compartirles, por mencionar una de las iniciativas. Manuel, ¿cómo se vinculan ustedes con estas políticas a favor de la juventud y estos planes y proyectos con otras instituciones que también lo hacen? Y la pregunta te la hago porque muchas veces hay buenas iniciativas con muy poca coordinación interinstitucional y los esfuerzos se duplican, los registros se duplican, quizás a veces no se puede abarcar más porque están distintas instituciones haciendo lo mismo desde su pequeña isla en los mismos lugares. Entonces, ¿cómo ustedes se coordinan, por ejemplo, con el Ministerio de la Juventud, con los ayuntamientos? ¿Cómo trabajan esa parte? Mira, el éxito de la gestión de Gloria Reyes ha sido las alianzas, las articulaciones, porque siempre vamos a tener limitaciones presupuestarias, siempre vamos a tener imprevistos, temas atmosféricos que te cambian el panorama del momento, vamos a decir así. Y también nosotros nos hemos abocado a esa articulación institucional. Nosotros en Juventud Súperate nos aliamos con todo lo que sea que trabaje con jóvenes. Te puedo mencionar el caso del Intran, que tiene un parque de educación vial, infantil y juvenil en Ciudad Juan Bosch. Quizás pocas personas lo conocen y ese es un tema muy importante hoy en día. Vemos que a cada rato hay un accidente de tránsito que pierden la vida generalmente jóvenes. Tal vez la principal situación colectiva de la sociedad dominicana. Que ustedes también han abogado a que en las escuelas se imparta como una materia. Y nosotros, por ejemplo, no salimos de ese parque de educación vial. O sea, nosotros siempre estamos ahí con un grupo de jóvenes en alianza con el Intran. Te menciono el Hemocentro que también trabaja el tema de la donación de sangre. Que si un joven no tiene la educación vial, tiene un accidente y un familiar tampoco está concientizado sobre la importancia de donar sangre, pues puede morir el joven. Nosotros recientemente llevamos 100 donantes de sangre a una jornada al Hemocentro. O sea, supérate, por ejemplo, ya tiene una cuota de que si tiene un imprevisto, una emergencia, no tenemos que salir a correr, a buscar donantes. Porque ya hicimos una sensibilización con jóvenes, 100 jóvenes, que es un reto también, esa parte de donar sangre. Y ya muchos quieren volver porque ya tienen esa concientización con el Hemocentro. Te menciono otro ejemplo con la Optic que recientemente también va a formar a 100 jóvenes en semilleros digitales en temas de programación por 6 meses de manera intensiva. De esos 100 jóvenes seleccionados, 60 son de Supérate, de Juventud Supérate. Y va a durar 6 meses, se le va a entregar un alato, se le va a dar un estipendio mensual y van a estar también posiblemente y ser insertado en diferentes instituciones después que se formen según el rendimiento que tengan. Entonces, nosotros no estamos creando cosas nuevas, sino que aprovechamos los servicios que tienen otras instituciones aliadas que nos puedan servir a nosotros como institución. Te menciono, por ejemplo, una iniciativa que tenemos que se llama Punto Joven. Con Punto Joven nosotros trabajamos enfocado en el Plan Nacional de Juventud al 2030 que lo diseñó el Ministerio de la Juventud y junto al UNFPA y otras instituciones. Y la principal problemática que tiene ese plan nosotros hicimos levantamientos y demás y nosotros, por ejemplo, la mecánica es hacemos un acercamiento a los centros educativos, le preguntamos y les hacemos un levantamiento con una ficha de cuáles son las principales problemáticas que tienen para nosotros también acercarnos a otras instituciones e ir en conjunto a abordar el centro. Por ejemplo, si en caso el tema de prevención de embarazo adolescente, no es que no vamos a trabajar educación vial, pero el tema principal es embarazo adolescente. En Bonado nos gritaban, no, aquí la droga quizá no es tan fuerte, aquí el tema de la educación vial que los jóvenes hacen mucha carrera en la autopista dual, les traigan ese tema. En la romana, bueno, aquí la violencia en el centro está muy alta. Entonces, nosotros priorizamos los temas que esos centros educativos en conjunto con el MINER nos sugieren que le trabajemos a la par de otros temas. Entonces, esa ha sido también otra de las iniciativas que han dado bastante éxito, Punto Joven, en los centros educativos, también de la mano debe pensarlo bien, que es para la prevención de embarazo a adolescentes, que ustedes también vieron reciente que aunque ha bajado en el primer trimestre la cantidad de embarazo a adolescentes, todavía siendo un problema social y de salud del país. Y ahí también la primera dama está impulsando con el GANA el Gabinete de Niñas y Adolescencia y también Supérate con los clubes de chicas, que son clubes de chicas donde por seis meses esas adolescentes se forman y se capacitan en plan de vida, en autoestima, en otros temas que le pueden ayudar a superar esa situación, principalmente la pobreza mental, que creo que es uno de los principales retos para trabajar con los jóvenes, porque a veces uno le lleva la beca, le lleva el curso, le lleva el trabajo, le lleva la oportunidad, pero trabajar ese cambio de mentalidad es uno de los principales retos que tenemos, por lo menos en lo personal digo, cada vez que me acerco a un joven. Yo justamente quería que tú me comentaras, primero, el principal reto que tiene Juventud Súperate al día de hoy de cara a los y las jóvenes de República Dominicana y segundo también el principal orgullo, de manera concreta, ¿cuál es el resultado tangible, más consolidado que ustedes pueden exhibir a la sociedad dominicana, ya no ver? Bueno, mira, como mencionaba los principales retos es ese cambio de mentalidad, o sea, es un poco a veces retador, frustrante, pero aún así motivadora que hay que seguir trabajando por los jóvenes. Para que el joven pueda variar su conducta tiene que cambiar su mentalidad. Porque la competencia es un poco fuerte, tú sabes que las redes sociales, el acceso a la información también es retador, pero se hace. También otro tema que es el adultocentrismo, que a veces porque el equipo es joven, a veces se siente. ¡Y no a nosotros! ¡Y no a nosotros! Por lo menos nuestra directora Gloria Reyes es joven y nos apoya bastante, pero... Y ella es joven biológica, pero también a nivel de ideas, porque hay casos y casos. Sí, pero entonces nos encontramos con padres que no quieren que los jóvenes participen, con aliados que a veces, tú sabes, pero tratamos de negociar esa parte. Yo entiendo que esos serían uno de los principales retos. Y también de los logros que te podría mencionar es la cantidad de jóvenes que hemos llegado gracias a las alianzas y a la optimización de recursos. O sea, con el presupuesto que hemos tenido quizás no es el que, vamos a decir, como decía, siempre es limitado. O sea, no solo en supera, en todas las instituciones el 4% es limitado, aunque eso es otro tema, pero digo que ese es el principal logro. Hemos llegado a esta gestión a más de 200 mil jóvenes de manera directa, de manera directa, pero esos jóvenes, una cuota importante nos ha ayudado en los que participan, por ejemplo, en Punto Joven a llegar a otros, porque los que participan en esa iniciativa sirven como multiplicadores. el compromiso es que después de los varios procesos de formación, ellos puedan multiplicar a 15 jóvenes y nos ayuden a llegar a más población. Otro de los logros puede ser más de 24 jóvenes han podido participar en intercambios internacionales, jóvenes que quizás nunca pensaron que iban a viajar, encuentros internacionales, formaciones en Israel, en Colombia, en Cuba, en Estados Unidos, en Perú, entonces eso también le abre un abanico de oportunidades a esos jóvenes. Eso cambia la vida. Y la innovación, la innovación que siempre también, la misma característica de los jóvenes hoy en día nos mantiene esa innovación constante en hacer cambios, en ser flexibles, en entender que la juventud, no lo mismo trabajar con la juventud quizás de la generación, de nosotros o del nivel socioeconómico de nosotros que también trabajamos con universitarios y con otras instituciones, a entender esa población y a ser flexibles y a ser esos cambios que se necesitan. Ya no, el de cara al futuro, ¿qué piensa Juventud Súperate con una serie de desafíos sociales que nosotros tenemos? Como por ejemplo, la apatía de los jóvenes para adherirse a cualquier actividad colectiva. ¿Bien? Incluyendo los partidos. Sí, así es. Bueno, sí, pero planteándolo desde la institución, ¿no? Generalizándolo un poco. También, digamos, hablar un poco, ya Noel, desde el esquema, no sé si tienen algún programa educativo o muy vinculado a la educación más allá del punto joven. ¿Por qué digo esto? porque uno de cada cinco jóvenes desempleados en la República Dominicana es universitario y uno de cada dos es bachiller, por lo que la reflexión es que estamos educando para el desempleo. Entonces, tú mencionabas, por ejemplo, esto de la Opti, de los semillores digitales, que es de suma importancia porque si nosotros alcanzamos el 10% de la necesidad laboral digital que tiene Estados Unidos, rompemos aquí con el desempleo juvenil, por ejemplo, pero para eso hay que capacitar tal vez seis meses, ocho meses de manera intensiva a un joven para que pueda, entonces, desarrollarse en desarrollo de software, lo que fuese. Entonces, hacia el futuro, ¿qué pudiéramos nosotros esperar de Juventud Súperate por lo menos, digamos, para aportar a solucionar ese tipo de situaciones? Sí, hablándote en general, porque Juventud Súperate, como te digo, trabaja en una población enfocada, pero Súperate también tiene otras áreas que trabajan con jóvenes y nosotros articuladamente lo hacemos. Yo creo que esa parte de la innovación es uno de los grandes pilares de Súperate en ver cómo dentro de la protección social se puede innovar para poder sacar a esas familias de la extrema pobreza, la situación de vulnerabilidad que se encuentran y ahí en ese sentido, Gloria Reyes, desde que entró a esta gestión de gobierno ha estado haciendo esa reestructuración institucional y una cosa importante es que tú mencionabas cuál es, como el nombre de Súperate lo dice, Súperate, nosotros también tenemos una iniciativa que se llama Conversatorios Motivacionales con jóvenes líderes destacados que incluso nos ha acompañado en algunos y Liz Mieses que no está en el día de hoy, pero yo creo que esa iniciativa tan sencilla que la persona escucha, ah, un conversatorio motivacional, eso le cambia la vida a la vida. Ayer teníamos un conversatorio con Melina Sánchez, ella es su directora general de Súperate, pero también ganó ahora como diputada y lo hicimos en su circuncripción, esperamos que pasara la campaña, obviamente y todo eso para que no se malentendiera y lo hicimos en tres, y lo hicimos ahí con jóvenes de diferentes sectores y es increíble la cantidad de preguntas, la cantidad de dudas que le hicieron interesantísimas y que ella pudo aclararles y qué tipo de cooperación puede surgir de estos conversatorios, entonces creo que jóvenes como nosotros debemos de conocer más este tipo de proyectos que hacen las instituciones como Súperate y otras y quizá dentro de la responsabilidad social personal ver cómo aportamos también, porque generalmente a ustedes los felicito porque lo hacen muy bien, muy profesionalmente, pero hay muchos medios que critican mucho Súperate que es la tarjeta y es entendible cuando surgen temas que, pero hay que investigar más allá o sea, quizá no es Súperate la institución a cargo de un tema que está en el momento que no lo es en este caso de la tarjeta exacto, pero Súperate es mucho más que una tarjeta entonces ahí le invitamos a que los interesados puedan conocer más de lo que hacemos y finalmente por favor, cómo los jóvenes que nos están escuchando pueden integrarse a los programas retomando la última parte y ahí voy con esa pregunta que me haces nosotros allá en Súperate tenemos una innovación que son los centros gastronómicos por ejemplo que ahí de manera intensiva claro que sí pueden ir a comer están invitados hay una en Boca Chica hay una en Barahona hay una en Santiago y también se pretende hacer una en Padernales por el turismo y en esos centros por ejemplo de manera intensiva los jóvenes se capacitan pero ahí hay jóvenes que ya están trabajando en aeropuertos que tienen emprendimientos que tienen acercamiento con un restaurante como Ajualá que tienen esa oportunidad de trabajar tenemos un proyecto de agriculturas en Superación que es en conjunto con Ajualá donde las agricultoras de Súperate traen sus productos aquí al restaurante pero también jóvenes del centro gastronómico en conjunto o trabajan o hacen la pasantía en el tema de bartender en el tema de camarero o sea hay esa integración con el sector también privado y ya respondiendo la siguiente persona que debemos invitar es a Anthony Franco el encargado de Agricultura Familiar señores porque los proyectos que hay en Agricultura Familiar a mí me hacen llorar yo se los confieso esa es una de las iniciativas que Súperate realmente destaca siempre y bueno que bueno que lo puedan invitar y que puedan conocer esta semana hay una cena en Ajualá ojalá que puedan acompañarnos pero ya de cierre agradecerles a ustedes por la invitación invitar a todos los interesados que nos sigan en Juventud Súperate estamos abiertos si no hemos llegado a su comunidad soliciten no le estamos para eso somos un personal pequeño pero siempre dispuesto a poder trabajar con todos los que se nos acercan a la directora que nos invita que nosotros vamos con mucho gusto pero eso es de línea eso es de línea gracias bueno muchísimas gracias a Januel Cordero que es encargado de Juventud Súperate y que ha hablado con nosotros sobre todos los programas que están aplicando en beneficio de la juventud dominicana nosotros agradecerles a ustedes por su sintonía pero no hay minutos para coger dos llamaditas dos dos no hay dos a pesar de que tú cumpleaños pero no si nosotros quisiéramos saber la pregunta que tiene don Frank cuidado guillén tírala bueno ya que ha causado tanta atención los acuerdos que hace el ministerio público con imputados y testigos el ministerio público hace acuerdos con testigos y con imputados cuando le vamos a poner atención a los acuerdos que hace la DGI en silencio con los evasores de impuestos cambio y fuera